Señores, esto era un heladero que se dedicaba a vender por el barrio Guachupita. Vecina, salga, que llegó el heladero. Helado a 10 de fresa, helado a 10 de chocolate, helado a 10 de coco. Y le hacemos un gran descuento, vecina, si nos compras 3 por 30 pesos, vecina. Los helados más caros los tenemos a 10, los helados más baratos también. Un día el heladero se enferma gravemente y lo llevan al hospital. El heladero estaba en una camilla. Ahí estaba la enfermera, estaba la esposa y estaban los hijos. El heladero le dice a la enfermera, por favor, salga que yo sé que voy a morir y tengo que despedirme de mi familia. La enfermera hace la llanta de que va a salir. Pero mentira, ella se queda agachada detrás de la puerta, oyendo todo lo que se está hablando ahí. Le dice el heladero a la mujer. Ay, Claudia, tú que eres mi señora, te dejo las dos mansiones que están allá abajo. A ti, Kiko, que eres el más viejo, te dejo la escuela. Y a ti, Rosita, que eres la menor, te dejo las dos casas que están allá arriba. Oye, y la enfermera que está brechando en una equinita de la puerta, está escuchando todo lo que se está hablando ahí. Pasa un rato hasta que se muere el heladero. Entra la enfermera y le pregunta a la mujer del difunto. Oye, pero yo no sabía que el esposo tuyo, siendo un heladero, tenía tanta fortuna y él vendía droga, era. Dice la mujer del difunto. No, mi amor, eso no era fortuna de él. Él no estaba regalando, eh. La ruta de donde él vendía helado, era. Oye, aquí tengo la lista de lo que se lo voy a mochar. Y recuerda, suscríbete que si no te lo mocho... ¡Gracias! ¡Gracias!